Te damos la bienvenida a una nueva cápsula de breves de gestión tecnológica en el SISI. Hoy hablaremos sobre la Unidad de Ciencias del Agua y para ello nos acompaña el Dr. Antonio Almazán Becerril, director de esta Unidad de Investigación del SISI con sede en Quintana Roo. Dr. Almazán, díganos en qué se especializa la Unidad de Ciencias del Agua. Hola Javier, ¿qué tal? En la Unidad de Ciencias del Agua realizamos investigación científica en dos líneas de investigación que si bien tienen objetivos particulares, también son complementarias en términos del manejo sustentable de los recursos hídricos en la península de Yucatán. Estas son seguridad hídrica en sistemas socioambientales y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué es importante para la sociedad la existencia de esta Unidad de Investigación? La UCI es un polo de investigación en la península de Yucatán que genera conocimiento sobre el recurso hídrico en beneficio de la sociedad y la sustentabilidad de los ecosistemas. Contribuyendo a determinar la vulnerabilidad de los mantos acuíferos y la toma de decisiones para la preservación del agua. En términos de su posible vinculación con los diferentes sectores, ¿qué servicios ofrece esta Unidad? Ofrecemos servicios como la determinación de la calidad del agua de acuerdo con varias normas oficiales mexicanas, lo que implica la detección y cuantificación de una gran cantidad de sustancias disueltas. También hacemos evaluación de la toxicidad del agua por métodos ecotoxicológicos. Asimismo, realizamos detección y cuantificación de virus entéricos en el agua, así como estudios hidrogeológicos y geofísicos para determinar la estructura del subsuelo. También hacemos análisis de comunidades acuáticas, entre varios otros. Conoce más de las unidades de investigación del SISI y sus servicios en nuestro sitio web. Y te invitamos a no perderte cada miércoles breves de gestión tecnológica en el SISI. Hasta la próxima.